El podcast de MarketingDirecto.com Aquí ven que estoy en la oficina, una vez más, solo, como tenemos que estar estos días, pero muy bien acompañado por muchos invitados. Una parte tengo aquí a mi buen amigo y colaborador de cada semana, a Sergio. ¿Qué tal, Sergio? Sergio Martín. Hola, Javier. Aquí estamos de nuevo. También tenemos a más invitados. Déjame que los presente. Javier Andrés, director de marketing de A3 Media Publicidad. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Ocayo. Buenos días. Aquí tenemos al presentante de un gran medio. Luego tenemos a Miguel Justribo, chef, post-officer del Grupo Telepizza. Buen nombre, bien largo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Le representa a la marca Telepizza. Tenemos la marca. Tenemos a un medio, A3 Media. Y también tenemos a Gerardo Maniña, Tariñas, CEO de Grupen, la agencia de medios. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis todos? En casa, tranquilos, ¿no? En casa, sí, tranquilos. Tranquilos no tanto, ¿no? Quizás. Tranquilos no tanto, ¿no? Sergio. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad que una de las cosas que nos está pasando a todos, yo por lo menos con todo el mundo con el que hablo, es que esto del teletrabajo nos está matando. O sea, uno de los efectos que no calculábamos es que al final en casa se puede trabajar mucho más que cuando íbamos a la oficina, en mi caso a la redacción, ¿no? O sea, yo hay días, y no voy a exagerar, pero hay días que me siento aquí delante del ordenador a las 9 de la mañana a tener conexiones y me dan las 10 de la noche y continúo aquí sentado. Y, por supuesto, no hay hora para comer ni para cenar, ¿no? No sé si os está pasando a todos lo mismo. Bueno, Javier tiene la suerte de que, como tiene a toda la gente trabajando en casa, él se puede ir a la redacción de marketingdirecto.com a trabajar. Pero, ¿a los demás os está pasando un poco esto también, que no hay horas para trabajar, que estamos trabajando más de lo que pensábamos? La verdad es que sí. A mí, por lo menos, me pasa eso. No hay horas, se trabaja muchísimo, pero también te digo una cosa, se agradece. A mí se me pasa el día volado y lo mismo si no tuviera 11 o 12 horas de trabajo al día, se me hacía más lento y pensaba más. Casi es de agradecer. A mí, la verdad, el lunes a las 9 de la mañana estoy de lo más entretenido. Sí, yo creo que nos está pasando a todos de tener esta posibilidad también de estar conectados, ¿no? Porque el hecho de poder estar conectados continuamente y demás, pues te permite estar con esa conexión hacia afuera y estar entretenidos en ese sentido, muy preocupados con todo lo que está pasando y cómo nos afecta a todos, pero es verdad que es un no parar, ¿no? Yo, lo que decía Sergio, de esas horas, yo además luego sumo a las horas de Latinoamérica que se suma y, bueno, pues se hace muy largo, pero yo creo que somos unos privilegiados o yo por lo menos me considero un privilegiado y no es para quejarse, la verdad. Bueno, yo creo que lo importante a mí en estos casos es tener una disciplina personal porque, bueno, son muchas horas y realmente ya al faltar en lo de acercarse a saludar a alguien, parar por ver a alguien, creo que desde una cuestión física, desde levantarse de vez en cuando, moverse, tener buenas posturas al sentarse, alimentarse, hay que cuidar el negocio telepizza, pues yo creo que es importante, por otra parte, yo creo que también es muy eficiente porque, claro, las reuniones son mucho más cortas, ya no se pierde tanto tiempo en hola, cómo estás, qué tal, no sé qué, la gente es como más retraída a la hora de hablar y también es mucho más puntual porque la gente va con reuniones muy marcadas en cuanto a horarios, por lo cual yo creo que tiene sus ventajas, pero es cierto y coincido con vosotros, es tremendamente intenso. Yo nunca había probado el teletrabajo y, desde luego, es una de las cosas que me está pasando. La otra es verdad que a lo largo del día tú sumas la cantidad de reuniones a las que puedes asistir virtualmente y, en realidad, pues es muchas más de las que podíamos asistir físicamente porque no hay desplazamientos y porque, en fin, y porque además puedes tener reuniones internacionales, ¿no? Javier, hacemos una cosa, es que vamos a no perder las buenas costumers de nuestro podcast, ¿no? Vamos, vamos. Esto es un podcast y además también por vídeo, pero todas las semanas cerrábamos un momento los ojos, ahora no os voy a pedir que lo hagáis porque si no, es que no hay un poquito ridículo, pero intentábamos imaginar cómo serían nuestros oyentes, en este caso también nuestros espectadores. Javier, ¿cómo te imaginas a los espectadores de marketingdirecto.com ahora mismo? No me digas que en casa porque eso ya... Como son las dos y media, a lo mejor están aquí, como yo, cogiendo aquí unas patatillas o una pizza de pizza y están comiendo tranquilamente y, oye, están viendo, oye, ¿por qué no? Viendo el interiario, la tres media, la tres media o viendo aquí nuestro podcast, ¿por qué no? En este caso nuestro podcast ojalá y luego ya el interiario. ¿Tú te alimentas así? De vez en cuando sí, de vez en cuando sí. Ya sé que no es sano, pero de vez en cuando estamos aquí en la oficina y, bueno, cogemos aquí del ándito y abajo alguna bolsita. Bueno, como ahora las horas son difusas y todos hacemos cosas muy raras, pues yo estoy tomándome todavía un café. Cada uno que haga lo que quiera. Bueno, nos imaginamos a los espectadores en casa y, oye, si queréis abrimos fuego, empiezo yo con una pregunta y vamos viendo la conversación un poco por dónde nos lleva, ¿no? Y tengo aquí algún vídeo que quiero que veamos juntos y quiero compartirle alguna cosa. Pero, a ver, uno de los efectos que estamos viendo estos días es que es muy curioso y parece un contrasentido, por eso os quiero preguntar. Gerardo, venga, por ti empiezo. Pero me gustaría conocer la opinión de todo eso, un vídeo también de Javier Piedraíta. Es que, por un lado, están aumentando los consumos de casi todo lo que se puede hacer en casa. Aumenta el consumo de televisión, aumenta el consumo exponencialmente de datos, de conexión a Internet de todo tipo. Pero esto nos están contando los expertos que no se está monetizando, es decir, bajan los ingresos publicitarios a la par que suben los consumos. Y esto es una situación, hasta donde yo sé, inédita, ¿no? ¿Cómo resolvemos esta ecuación tan rara? A ver, yo creo que hay varios temas. En primer lugar, es verdad que están cambiando los hábitos de consumo totalmente. Las audicias de televisión han explotado, evidentemente. Pero, claro, las televisiones tienen un tema grave, que es que tienen que financiarse. El esfuerzo que se está haciendo desde el punto de vista de los medios es bestial, porque tienen que seguir emitiendo y nosotros, además, dependemos de los medios de comunicación para informarnos. Entonces, realmente, es un problema. Es un problema que está pasando ahora. Ya en Italia se ha promulgado una ley donde las inversiones en publicidad tienen una desgrabación fiscal que aquí todavía no tenemos. Entonces, la realidad es que eso es una necesidad para mantener a los medios vivos. Por otra parte, es verdad que también a nivel de categoría se ha variado muchísimo el consumo. Es decir, lo que son el tipo de la cesta de la compra, la manera de hacer la compra, los productos farmacéuticos, evidentemente, ha subido también bastante el consumo. Lo que son los productos de entretenimiento han explotado, videojuegos, plataformas de ocio, etc. Esos también han subido. Y, lógicamente, también hay gran parte de la sociedad que se está resintiendo en lo que es el consumo, los ingresos. Lógicamente, hay sectores que también han caído mucho. Por ejemplo, todo lo que sean viajes, consumos de energía no eléctrica. La eléctrica, evidentemente, está a niveles altos, pero sí que se ha notado también a nivel de fábricas. Con lo cual, la realidad es que tenemos un reacondicionamiento de la sociedad, pero que yo creo que sobre todo esto va a tener consecuencias a más largo plazo. Y ya se está emplazando a hablar del new normal, que cuando volvamos a la situación normal ya no va a volver a ser nada igual. Esa es una de las cuestiones que también quiero que luego hablemos. Es decir, cómo saldremos de esto. Pero, fíjate, entre los cambios de consumo, un dato que he leído esta misma mañana es que ha descendido la venta de ropa online un 89%. Claro, compramos mucha comida desde casa, pero no compramos ropa porque no tenemos previsión de salir próximamente. Y, bueno, pues, en fin, están cambiando radicalmente los consumidores. Los ánimos, ¿no? Los consumidores desanimados, ¿no? Que a lo mejor los ánimos están como que no pensando en comprar nada. Aunque ahora es el momento online. También es el momento de online este momento. No puede ir a la tienda, pues, que me lo traigan todo, ¿no? Amazon o quien sea. En este sentido, quiero conocer qué le está pasando a Telepizza, Miguel. Están subiendo las ventas, más allá, de luego, de acciones solidarias de las que quiero que hablemos, ¿eh? Que cómo de importantes son en este momento y cómo las marcas tienen que demostrar que realmente son marcas con causa. Pero antes quiero conocer un poco cómo es el consumo de Telepizza. Pues, pues, es lógico pensar, y yo creo que esto lo estamos viviendo todos, que el consumo, o sea, que las ventas en delivery, que es lo único que nosotros podemos seguir haciendo, bueno, nosotros y todo el mundo, de verdad, han bajado y han bajado de una manera muy sensible, ¿no? Pero lo que nosotros decimos, y es cierto, que para nosotros ahora cada entrega que hacemos es todavía más importante de lo que hacíamos antes, ¿no? Hay casos que nos están pasando y nos pasan continuamente y demás, pues, de gente que, por ejemplo, quiere celebrar con su sobrino, que es su cumpleaños, evidentemente no van a poder estar juntos celebrándolo, y, pues, el hecho simplemente de mandarle una pizza al sobrino y demás historias, y que la propia gente nuestra de las tiendas, con iniciativa propia, pues, les ponen un mensaje, les dibujan una tartita y demás historias, entonces, en volumen, muchísimo menos, en importancia de cada entrega que hacemos, que además sabéis que son distintas, estamos con el protocolo de cero contacto y demás, pues, son muy especiales y tienen un valor mucho mayor, ¿no? Aparte del otro tema que he comentado. Una pregunta, ¿por qué ahora que es el momento en delivery? Esa es una pregunta que yo me hago, ¿por qué cadenas grandes como McDonald's cierran totalmente en delivery después de una semana? ¿Qué puede haber pasado ahí? O Burger King, que pone sus propios mensajeros, ¿cómo se llaman? Raiders, como vosotros también lo tenéis, ¿no? Son propios vuestros, y otros cierran totalmente sus cadenas, y otros restaurantes pequeños que podían sobrevivir y podían pasar a haberse preparado, prepararse para dar el delivery, no lo están haciendo. Es decir, ¿ahí qué está pasando? Bueno, ahí, Javier, eso tendría casi un podcast especial para él. Una pregunta es que se hace uno. Pero yo creo que todo es consecuencia de un poco de dónde venías y cómo estabas preparado, ¿no? Para el preparado, para esta pandemia no estaba nadie, pero es cierto que nosotros, en nuestra estructura de compañía, sí teníamos el hecho de que los repartidores, a nosotros nos gusta llamar los Raiders, nos gusta llamar los repartidores, son parte de la plantilla, bueno, realmente nos gusta llamar los repars, igual que nosotros somos Telepi, ellos son los repars, ellos son parte de la plantilla, eso nos permite, además, garantizar ese contacto cero del que hablábamos, que es muy importante, y a partir de ahí, nosotros desde el primer momento tuvimos la decisión clara de que si el delivery se incluía dentro de las actividades económicas que se podían seguir haciendo, que como se hizo en Corea, como se hizo en Japón e incluso en China, no es que solamente se podían, sino que se debían seguir haciendo, porque contribuye a hacer más fácil el confinamiento de la gente, porque contribuye a que la actividad económica de este país, aunque sea al ralentí, siga funcionando, nosotros los íbamos a seguir haciendo. Las decisiones de otros son las decisiones de otros. Pero está claro que estabais preparados digitalmente, teníais aplicación ya mucho antes, teníais ya los chicos estos repartidores vuestros propios, es decir, estabais ya con esa visión y esa preparación que otros no tienen y ahora vamos a ver ahí una disrupción, vamos a ver gente que va a perder totalmente el negocio porque no se había preparado y ahora lo va a perder y gente que estaba preparada y ojalá lo va a sacar adelante, que es el caso más. Yo creo, Javier, que cuanto menos gente pierda el negocio, mucho mejor para todos. Ojalá, ojalá. Y que cuanto menos impacto tenga esto en el negocio de todos, va a ser mucho mejor. Yo creo que una cosa es que tu modelo te haya permitido y una decisión empresarial de seguir abierto y seguir funcionando y yo creo que como ya los paradigmas van a cambiar de todo, yo lo decía, ya nada tiene que ver con nada, un poco lo decía Gerardo, nada tiene que ver con nada del pasado y sobre todo lo que va a pasar en el futuro. Entonces yo creo que esa es nuestra realidad, esa es de la que nosotros hablamos, de la que estamos muy orgullosos de la gente con la que seguimos estando y nada, ese es el punto. Le quiero preguntar a Javier Andrés, director de marketing de A3 Media Publicidad, un poco en la misma línea de lo que empezaba preguntándole a Gerardo y porque en tu caso además sí creo que nos puedes dar un poco de luz. Por un lado estamos viendo los consumos de televisión que no paran de marcar récord históricos porque la gente está en casa y porque se dispara por tanto el consumo de televisión y también de bajo demanda, Netflix, etcétera, pero no sé si están las marcas siendo capaces, estamos entre todos siendo capaces de rentabilizar, ahora se dice monetizar, todo esto. ¿Tú cómo lo ves? Pues tal como lo estás diciendo, la verdad es que es un poco frustrante porque bueno, por un lado lo positivo, pues vemos que la tele está jugando un papel central tanto para entretener a la gente como para informarla, ¿no? Yo creo que se está poniendo bastante en valor el papel del medio. Pero bueno, es que tenemos el país cerrado, ¿no? Es lógico que muchos negocios estén en horas muy bajas y que eso afecte a sus inversiones publicitarias. Pues para nosotros, no voy a negar que es un poco frustrante, ¿no? Porque tienes el medio y nuestros soportes, en concreto además, con una salud de hierro diciendo, madre mía, ¿cuánta gente nos está viendo el incremento de consumo? Para que os hagáis una idea, es del 40%. ¿Cuarenta? Cuarenta. La cobertura también está subiendo como cinco o seis puntos diarios. Entonces, la verdad, desde un punto de vista frustrante, yo que me obligo a ser positivo es el mercado que quiera, ahora tiene una gran oportunidad. ¿Y no la ven? ¿O qué? Gerardo, ¿dónde están tus operaciones? Hay gente que se ve. No, no. Si tú tienes tu empresa cerrada, pues a lo mejor, a ver, la tele tiene dos grandes atributos, ¿no? El hacer marca, esa posibilidad está ahí, pero también el generar una serie de ventas a corto plazo. Para muchos sectores esto ha cambiado. Ya no pueden generar ventas a corto plazo porque tienen los negocios cerrados, ¿no? Sí que vemos la posibilidad que es el momento ideal pues para el branding, ¿no? Yo creo que hay muchas marcas que así lo están entendiendo. Muchas que están lanzando mensajes tremendamente esperanzadores y solidarios, ¿no? pues también es un buen momento para eso. Pero bueno, capeando el temporal como realmente podemos y también nos da rabia el decir, madre mía, qué audiencia tenemos porque no solo es que ha aumentado un 40, no solo es que ha aumentado la cobertura, es que además esos públicos que habían sido más esquivos les tenemos ahí. Donde más ha aumentado el consumo de tele es en los públicos jóvenes. Creemos que las que quieran estar tienen realmente una gran oportunidad para sacar y para hacer marca y para contactar con los espectadores. Por cierto, había olvidado decir una cosa importante que además yo he aprendido estos días y que me parece muy chula es que cuando tengamos este tipo de reuniones para pedir la palabra me cuentan que con acercar el dedito ahí a la cámara es el mundo, todos lo vemos, ¿no? Me parece muy chulo. Gerardo la pide, ya lo sabía yo. Dejadme que diga un par de cosas y en seguida le doy la palabra a Gerardo. Mira, desde esta retransmisión en directo en YouTube ya tenemos mucha gente que nos está siguiendo en directo y nos saludan desde Alicante, desde Hamburgo, desde Chile. Así que, bueno, un saludo a todos los que nos estáis viendo en directo desde todos estos puntos. Y ya María José nos formula una pregunta que yo dejo en el aire si la quiere recoger Gerardo bien y si no, la coges después. Dice, ¿qué pasa y qué pasará después cuando todo esto pase con marcas como, por ejemplo, pone ya de ejemplo, la industria tabacalera que está muy silenciosa, muy callada hoy o la industria farmacéutica cuando esta crisis demanda a gritos valores, integridad y ética? Esto nos pregunta María José. Gerardo. Bueno, yo voy a, evidentemente, la voy a contestar pero voy a contestar un poco más en genérico. A ver, si algo nos ha enseñado la historia y no hace tanto fue la crisis del año 2008 es que las marcas que durante épocas de crisis mantuvieron una inversión publicitaria realmente luego salieron mucho más fortalecidas. Primero, salieron como marca, segundo, como cuota de mercado y tercero, su capacidad de recuperar su volumen anterior de negocio han salido muchísimo más fortalecidas. Realmente, esto es un mensaje para tener en cuenta. Ya lo estamos viendo en el mercado chino. O sea, el día que se levantó la veda ha sido un enloquecimiento de publicidad, de salir la gente a la calle, de consumo. Hay que estar preparado. El que empiece a trabajar ese día ya le ha pillado con el pie cambiado. Yo creo que hay que mirar hacia adelante y pensar en el futuro porque la realidad es que el futuro, esperemos, y yo de verdad confío en ello, va a ser muy pronto. En cuanto a estas marcas o este tipo de marcas que comentáis, la industria tabaquera, pues la realidad es que siempre tienen unas limitaciones de comunicación bastante amplias. Y en cuanto a la industria farmacéutica, yo creo que están haciendo ahora muchas cosas. También es verdad que muchos de ellos están con capacidades al límite. Es decir, hay clientes que es que dicen es que yo no doy más, yo no doy más y hago todo lo que puedo y aún así no me da la capacidad de colocar, claro, dentro de eso, pues el hacer una comunicación para generar ventas es un tema limitado. Pero yo creo que se están haciendo cosas. Por ejemplo, Bernal Ricard ha dejado de fabricar alcoholes en su fábrica de España y está fabricando gel de manos. Es decir, son compañías que están teniendo iniciativas y que, pero eso sí, es verdad que durante esta época los consumidores lo que están esperando de ellas pues es que apoyen, que apoyen, que den mensajes de salud, que den mensajes de esperanza y de ánimo porque realmente esto es muy importante y también que entretengan. Es decir, porque a las marcas lo que tienen que hacer es entretenerlos porque es lo que ahora mismo necesita un consumidor que le entretengan en muchos casos. Que no estén calladas, que sigan haciendo ruido, que sigan haciendo comunicación. Lo que estás diciendo. Mira, Miguel, aprovecho que me pides la palabra para compartir un momento mi pantalla y quiero enseñaros un vídeo. Decidme si lo veis bien. Voy a ponerlo a pantalla completa si puedo. Dame un segundo. Aquí está. Mirad, quiero que veáis este vídeo. Esto sucedió en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora hace pocos días. Ahora Miguel nos contará cuándo exactamente que fue este reparto. Y además se publicaba la opinión de Zamora reparto de pizzas al Hospital Virgen de la Concha donde los personal hospitalario sanitario salió a aplaudir en este caso a los repartidores de telepizza. Y al revés también, mutuamente. se aplaudieron mutuamente, efectivamente. ¿Qué importante es en este momento que todo eso que las marcas han dicho lo puedan cumplir? Es decir, que cuando las marcas se han esforzado en decir que somos una marca con causa, tenemos valores, nos importa el negocio, pero también tenemos otros intereses de ayudar a la sociedad, de darle a la sociedad, de devolverle lo que la sociedad nos da a nosotros, es el momento de saber contarlo. A mí es que me emociona mucho ese vídeo, perdonad, pero por los chicos, por los sanitarios, por supuesto, y por los repartidores que os comentaba. Mirad, yo creo que es el momento, como decía Sergio, de eso, y un poco lo que es el momento para mí de las marcas es de hacer. Ahora toca hacer, por supuesto que toca decir, por supuesto que toca contar, pero ahora lo que toca es hacer, hacer y hacer y hacer y seguir haciendo. Cada uno en lo que pueda hacer, es decir, esto no quiere decir que todos tengan que hacer algo concreto y además salir a contarlo y demás historias, sino que lo que hay que hacer es hacer lo que tú puedes hacer cada uno en tu parte. Yo creo que desde mi punto de vista no es que sea el momento de que las marcas aprovechen, yo creo que hay una línea muy delgada entre la oportunidad y el oportunismo y yo creo que hay muchas oportunidades para las marcas de hacer, como repito, y de estar cerca en el lado en el que pueda estar. Yo creo que, como decía Gerardo, las marcas, hay marcas que lo que tienen que hacer es entretener, hay otras marcas que lo que tienen que hacer es informar, hay otras marcas que lo que tienen que hacer es dar un servicio y eso es lo que la sociedad está realmente reclamando a las marcas. Yo creo que en muy poco tiempo estamos viendo unos cambios muy importantes. como comentaba Javier, el consumo de medios se ha disparado, el consumo de medios de televisión se ha disparado, yo lo comentaba, de repente ese electrodoméstico que teníamos en el salón, de repente las nuevas generaciones han descubierto algo que se puede ver sentados juntos y comentar, ha ganado muchísimo en credibilidad, no es lo mismo un tuit que un comentario en la televisión y yo estoy seguro que las marcas o al menos hablo de la nuestra que nunca hemos sido dudosos de creer mucho en la televisión, nosotros tenemos nuestra estrategia del always on y estamos durante todo el año en televisión, es verdad que ahora durante unos días hemos tenido que parar para reorganizarnos un poco porque tampoco podemos sobre estimular la demanda en unos momentos como este pero tenemos muy claro para qué sirve y cómo sirve la televisión y los medios en general, entonces, por resumen, y esto de Zamora es una demostración, nosotros lo que hemos decidido desde el primer día es hacer y ya lo contará quien lo tenga que contar, o sea, no vale de nada hacer y ponerte la cámara hacia ti para enseñarte lo bien que lo estás haciendo, esto fue el diario de Zamora que captó ese momento como este momento pues mira, nosotros en esta semana en estos 10 días de crisis o de confinamiento que llevamos hemos entregado más de 5.000 pizzas donadas a hospitales, a la UME y además historias pero que lo hacemos nosotros y lo hacen nuestros franquiciados, lo hacen las tiendas de manera individual, ayer me llamaba, mirad, hoy me llamaba una gente de una tienda, una tienda propia nuestra en Príncipe Vergara en Madrid que ayer había recibido una llamada de un cliente que quería donar 500 euros en pizzas para que se las llevaran al hospital de la princesa, obviamente le hemos agradecido muchísimo el gesto, le hemos dicho que las pizzas que esta tarde o mañana, ya no me acuerdo, íbamos a llevar al hospital de la princesa, las vamos a llevar en su nombre pero que por favor donen esos 500 euros a cualquier otra causa que seguro que está. Hay un movimiento tal en la sociedad que nos da un ejemplo a todos de cómo movernos y de cómo comportarnos que yo creo que podemos aprender mucho. Tengo por aquí otro vídeo que quiero compartir con vosotros, en esta ocasión nada más tiene la virtud, a ver si soy capaz de hacerlo bien, de aunar, sí, aquí está, voy a compartirlo, aunar dos de las marcas que están aquí presentes, por un lado a tres media porque es al cine en Onda Cero y por otro lado Telepizza de la que estamos hablando. Quiero que vayáis a ver en este vídeo. Hay muchos padres que me cuentan lo que están haciendo sus hijos, cada uno lo que le ha tocado, enfermeros, militares, maestros, limpiadores, cocineros, Gemma tiene una hija que trabaja en Telepizza, no dan abasto con los pedidos, no es fácil mantener la distancia de seguridad en esa cocina, los repartidores se encuentran con clientes que se empeñan en pagar en efectivo, ahora ya no se puede, o que se quejan de que no queden hamburguesas o de que el pedido les llegue con retraso. Me duele ver la impotencia en los ojos de mi hija porque el servicio que están prestando ellos muchos clientes no lo valoran. Bueno, a ver, que yo sigo escuchando el vídeo y vosotros entiendo que no, porque he dejado de compartirlo. Si me dejas que os cuente de qué es ese vídeo porque es un vídeo interno, es un vídeo interno nuestro que el otro día nos pasaron el monólogo de Alcina que yo creo que todos escuchamos todas las mañanas porque ahora ya somos todos la España que madrúa de las siete de las siete de la mañana y en adelante pero yo creo que es una referencia Carlos Alcina es una referencia no lo digo porque estoy aquí sino porque yo creo que es una referencia para todos y esos monólogos nos dan y entonces surgió este de ese comentario de la hija de Gema que no sabemos quién es Gema de que había gente que se le quejaba de que si la pizza había llegado tarde o si estaba fría o lo que sea y quisimos mandarle un mensaje a ella y a todos de toda la gente que nos está dando las gracias pero de pequeños detalles y demás pero quería explicar un poco que era un mensaje interno de motivación a toda la gente que está trabajando y que no era en ningún caso un mensaje de un vídeo de ponerlo de colgarnos la medallita de lo bien que lo estamos haciendo Bueno no sé si quiere decir algo Javier que hemos visto Javier Andrés de marketing de A3 Media Bueno nosotros la verdad es que estamos siguiendo con muchísimo interés todas las acciones solidarias que están haciendo las empresas estoy absolutamente de acuerdo con Miguel que es un momento que las marcas en el que las marcas tienen que hacer hoy compartí a Cantar también unos resultados de un estudio que han hecho que la gente está realmente muy expectante a ver qué hacen las marcas solo el 2% de la gente dice que las marcas deberían comunicar o sea no esperan de ellas que dejen de comunicar y sí que es verdad que esperan de ellas que hagan y que hagan sobre todo que transmitan cierto confort cierta tranquilidad que cuenten las cosas que están haciendo que sean solidarias que sean un poco positivas también ¿no? y yo creo por ejemplo Telepizza es un buen ejemplo de ello pero me salen muchas ¿no? que están haciendo cosas tremendamente sociales un montón o sea tengo en la cabeza a Mutua tengo en la cabeza a Santander a Rona a Areucas además lo veo es que lo estoy viendo en nuestros informativos porque para nosotros es importante también para los medios reflejar todas estas cosas positivas que hacen los medios ¿no? y luego me hace gracia la de Alsina porque me encanta ver gente fan de Alsina más incluso la que recoge el LGN y decir que ahora le tenemos en tele también ¿se puede decir que las marcas están más en los informativos o en las radios en los programas de información que a lo mejor en los bloques publicitarios lo que decías antes tu queja o tu reivindicación de seguir publicando no estéis calladas no es que estén en los informativos pero es verdad que hay una corriente una corriente muy que las marcas claramente han entendido que tienen que hacer cosas vuelvo a pensar en el corte inglés vuelvo a pensar en en Inditex mismamente ¿no? un montón de ellas y yo creo que nosotros los medios debemos reconocer estas estas iniciativas aunque luego no hagan inversión publicitaria detrás para nosotros es fundamental que nuestros socios principales que son las marcas les vaya muy bien y les vamos a apoyar todo lo que podamos esto es un win-win para todos para nosotros para las marcas para las agencias y ojalá salgamos de estos todos juntos todos juntos pero también es importante que apoyen a los medios los medios sin marcas no podemos o sin los anunciantes no podemos vivir ni el tuyo ni el sectorial es muy importante que tampoco se olviden de que los medios también lo habéis dicho al principio sin los medios no podemos estar luego para difundir nuestros mensajes lo ha dicho Gerardo muy bien al principio y que también que no se les olvide eso en estos momentos tan de hecho Javier Javier Pedraita yo te quería preguntar a ti también como lo estáis viviendo vosotros desde marketingdirecto.com es decir como se está afectando a vosotros porque si me consta que la producción es decir uno entra en la página en la beta actualizada como siempre con un montón de contenidos bueno la cantidad de información que estáis publicando estos días de coronavirus es brutal sé que toda la redacción está trabajando absolutamente al 100% desde casa pero ¿y la publicidad qué? ¿cómo se está aportando? vamos a ver sobre todo los eventos ¿no? tenemos varios eventos programados que ahora mismo ya ves estamos haciendo casi más eventos ahora vamos a empezar a hacer eventos en marketing directo live la sección esta nueva que hemos abierto donde estamos volcando los eventos que se puedan aquí al mundo online porque es verdad que es lo que se puede hacer ahora mismo pero es verdad que eso sí es un problema si no puedes hacer eventos presenciales como los hacíamos hasta ahora tanto nosotros como el Sol el Cdc el Día Cdc el Cannes Lions y tantos otros eventos que han desaparecido eso nos afecta a todos vamos a ver ahí las marcas o al menos el sector cómo va a reaccionar ahora cuando según vaya a pasar todo esto entonces esperemos que sigan con los eventos online espero pero sí es un problema Pide la palabra Gerardo y pide la palabra Javier y ya os adelanto tenemos que empezar a ser breve porque tenemos aquí una lista de preguntas que os quiero formular que no están formulando los espectadores Gerardo habías que la palabra Vale yo pensando un poco también en el futuro y en este momento yo creo que es importante que cuidemos que cuidemos a todos los miembros del ecosistema porque habrá gente que se puede quedar por el camino es decir hay compañías que tienen un que tienen un un músculo que tienen una un colchón que pueden sobrevivir a esto pero realmente es posible que después de esto haya alguno que no haya sobrevivido entonces lógicamente pues hay que ver también hay que cuidar el ecosistema porque lo que no queremos es eso que el día cuando hablemos del nuevo normal aparte de todo lo que cambie que haya gente que no esté lo cual es importante que lo mantenemos que lo mantengamos vivo Javier decías antes que entrabas a la página web de marketing directo y la veía es tan actualizada como siempre yo creo que aquí hay un colectivo también que de esta crisis hay un montón de colectivos que salen reforzados y que están haciendo un esfuerzo brutal o sea el number one claramente es el de los ricos y gente que trabaja en la sanidad o el movimiento de las ocho de la tarde espontáneo de aplaudir los balcones pero que creo que hay muchos aplausos en los balcones que a lo mejor ese colectivo lo está copando pero los repartidos de Telefizza los cajeros del supermercado los camioneros yo creo que hay que se está partiendo el pecho que son los periodistas yo veo madre mía mis compañeros de informativo de Antena 3 y La Sexta la de horas que tienen que estar rellenando el servicio de información que están dando como se la están jugando y me quito el sombre que van a la reacción que van a las redacciones todavía o van al estudio hay planes de trabajo vas a las redacciones y las redacciones están muchísimo más despobladas de lo habitual pero tienen que seguir haciendo su trabajo porque al igual que el del médico desde luego es el más fundamental de todos el seguir informando el seguir contando a la población que está pasando yo creo que en estos momentos es más crucial que nunca Javier completamente de acuerdo y además yo también me sumo a ese reconociendo también de todas esas profesiones que se están jugando la vida porque al final hay que decirlo estás jugando lo más apreciado que tienes cada uno por hacer su trabajo los sanitarios sin duda los cajeros los reponedores los repartidores y por supuesto el gremio de periodistas que salen a buscar información salir ahora a buscar noticias todos los días para contar es peligroso y lo están haciendo y están informados desde el lugar de la noticia pues también tienen sus riesgos así que por supuesto que hay que hay que reconocer ese trabajo a todos los compañeros de todos los medios de comunicación que se están jugando ahí el pellejo tengo un montón de preguntas venga Miguel esa te la no 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 muy súper rápido yo creo que a todos nos han explicado toda la vida que los nuevos hábitos se adquieren en 21 días vamos a tener 21 días para adquirir esos nuevos hábitos yo estoy convencido que estos nuevos hábitos que estamos adquiriendo se van a quedar muchos de ellos me refiero no me refiero al de estar confinado en casa pero el de poner en valor muchas cosas que hasta ahora no poníamos en valor y más bajado al sector y a la categoría estoy súper de acuerdo con Gerardo bueno con los dos Javieres con lo que habéis dicho o sea es muy importante mantener el ecosistema es muy importante además aprender de cómo los medios sirven para mucho más que simplemente para activar que para activar ventas y yo estoy convencido que esto va a crear un nuevo paradigma que del cual todos vamos a aprender y vamos a salir reforzados yo quiero quiero pensar eso nos pregunta Víctor Víctor Diez para el que la quiera responder cómo de importante puede ser una buena gestión de marca a nivel interno con acciones como por ejemplo la de rechazar ERTE o completar estos ERTE hasta que el trabajador cobre el 100% de la nómina por ejemplo yo creo que 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 es fundamental pero no ahora siempre ¿no? es fundamental de nada vale que tú tengas una excelente comunicación externa si tienes un desastre de comunicación interna nada de lo que hagas nunca pero mucho más ahora puede estar puede estar desligado yo creo sinceramente que a todos hay que hacer un esfuerzo hay gente que puede hacer un esfuerzo mayor como compañías con un mayor músculo para para aguantar lo que sea yo creo que todas las compañías en este país están haciendo el mayor de los esfuerzos nosotros es lo que os decía para nosotros es fundamental mantener la actividad aunque sea el ralentí porque luego si no va a ser mucho más difícil arrancar otra vez el motor eso exige una serie de esfuerzos de compromisos de ajustarse pero también creo que si lo haces de una manera correcta hacia interno eso funciona pero sobre todo pensándolo primero hacia tu gente y eso es importante y quien pueda y quien tenga el músculo y quien tenga la capacidad para hacer tengo dos preguntas que formulo seguidas para Gerardo la primera ya en realidad la ha respondido la fórmula las dos Germán dice Gerardo el GCK dice que en crisis incluidas las recesiones como en estos tiempos imprecedentes son las marcas que invierten las que ganan cuota de mercado si estás de acuerdo con eso lo acabas de decir antes que sí y la segunda pregunta que te formula es en este caso Everquity en Alemania dice en el día de hoy los próximos meses verán una deflacción de precios como resultado de la réplica del coronavirus en la economía global ¿estás de acuerdo con esta afirmación? Bueno en primer lugar saludar a Germán que es buen amigo también hay que ver quien emite estas informaciones es decir Everquity puede ser puede tener una parte interesada en mandar estas informaciones yo lo que creo es que la riqueza del país sigue y la riqueza mundial sigue que ocurre el único tema que tenemos es que ahora mismo se ha parado pero la realidad es que en el momento que esta situación pase la gente va a seguir comiendo la gente va a seguir consumiendo y de hecho al principio va a ser incluso con más rabia esto que ha habido consumo que se ha parado pero la realidad para mí es que la economía sigue ahí la riqueza sigue ahí y la sociedad sigue ahí con lo cual a mí son predicciones que habrá que ver y desde luego yo creo que los comportamientos oportunistas no van a no van a ayudar a nadie y lo único es que sí que es verdad que va a cambiar la estacionalidad va a cambiar la estacionalidad pero bueno no tenemos Eurocopa Juegos Olímpicos tampoco pero vamos a tener un consumo es decir se ha movido todo un poco con lo cual en este sentido este año va a ser un año atípico pero sí que es verdad que creo que va a haber muchas oportunidades va a haber muchas oportunidades y hay que hay que empezar a trabajar en ellas ya porque realmente los medios sí que están ofreciendo opciones oportunidades alternativas como os decía antes a lo mejor antes o no se ofrecían o ni se nos había pasado por la cabeza pero realmente ahora hay muchas muchas cosas nuevas y muchas cosas que se pueden hacer de manera distinta la crisis del coronavirus en la economía global veremos esta situación o veremos otra que algunos analistas aquí sabéis que hay una teoría económica que dicen que veremos una crisis en V una bajada muy potente pero como está acotada en el tiempo pues un efecto rebote de la economía mundial hay otros que hablan de una recesión en U también con una recuperación relativamente rápida y hay otros que hablan de una situación absolutamente inédita y que como es absolutamente nueva en la historia pues que requiere también medidas absolutamente nuevas e históricas y que de momento esas medidas no se están tomando como lo veis no sé si tenéis una opinión al respecto bueno pues generalmente los precios suelen ser una resultante de la oferta y la demanda si hay una recesión en V lo normal es que al principio caigan los precios y luego suban también es nuevo para nosotros todo esto no lo sé yo en esto que hablaba de cuidar el ecosistema creo que para nadie es bueno que haya una destrucción de precios y que los medios estemos peor de lo que estamos estamos demostrando la importancia nuestra en la sociedad la importancia nuestra para las marcas creo que no sería bueno para nadie globalmente más allá de cosas puramente tácticas el que los precios bajaran sinceramente yo estoy muy de acuerdo en primero además que que es verdad que la crisis actual nadie podía predecirla de la dimensión que tiene y por lo tanto es verdad que muchas veces todos esos manuales que teníamos antes de gestión ha habido que tirarlos a la basura yo lo que aconsejaría es cierta prudencia en ponernos a escribir manuales del futuro más inmediato no vaya a ser que vayamos a tener los que tirar otra vez a la basura yo creo que todos los los conocimientos que teníamos antes sobre una recesión de cómo se sale de una recesión y demás historias yo creo que nos valen de poco es verdad que China es un modelo interesante en el que todos estamos mirando a ver cómo están saliendo cómo se están recuperando de de esa de esta misma crisis no es exactamente trasladable pero bueno es interesante y yo sí que creo que que de esta crisis el ecosistema marquetero como lo queremos llamar deberíamos salir todos juntos porque porque si no no vamos a salir o sea si esta crisis pone que por el camino se quedan las agencias o por el camino se quedan los medios las marcas es que algo habremos hecho mal porque todos los actores somos igual de importantes o sea sin uno de ellos esto no funciona y si uno de ellos va muy por detrás en la recuperación de la crisis el resto de los otros dos lo van a notar igual no iremos no iremos a una economía low cost porque claro si se quedan millones y millones sin recursos sin trabajo sin ingresos o pocos ingresos que tengamos que ir todos a una economía o veamos de pronto una economía crecer de low cost de precios muy bajos para poder acceder a ese consumidor o ese consumidor a nuestros productos a lo mejor pasa eso a lo mejor pero a lo mejor no o a lo mejor vamos a una economía más equilibrada y con más sentido en muchas de las cosas a lo mejor recuperamos repito y volvemos a dar valor a las cosas que dábamos ya como normales como por ejemplo y yo vuelvo a insistir mucho en la capacidad de los medios para generar una información con credibilidad y con interés que es muy importante para a lo mejor volvemos a dar valor quien no lo estuviera haciendo a que las agencias aportan un valor más allá de una pura intermediación un valor estratégico y un valor de pensamiento a lo mejor volvemos a dar valor a cosas que ya pensábamos que formaban parte de bueno si esto es lo normal otra de las cosas que veo yo de este tipo de crisis es que realmente como todo cambia tanto y normalmente tu día pues a lo mejor tiene un sota caballo de rey a veces le pones un as a veces le pones un siete pero más o menos y ahora no es así pero y esto que pasa en el día a día pasa en la oferta de tus productos también yo lo que veo es que ahora mismo realmente hay un montón de oportunidades nos han cambiado tanto el terreno de juego que las oportunidades están ahí para el que para el que sepa verlas y para el que sepa generarlas no solo el que sepa verlas desde luego nosotros tenemos que saber generarlas y yo creo que el que haga bien las cosas ahora pues a lo mejor no le luce tanto porque el mercado va a estar ahí pero sí que tiene la posibilidad de estar en la pole position para cuando esto acabe y de haber generado nuevas rutinas nuevos productos nuevas formas de trabajar etcétera yo desde luego creo que en estas situaciones es cuando los trabajadores también tenemos más posibilidad de aportar el valor de cada uno ¿cómo veis vosotros Javier ahora que en streaming las grandes plataformas de streaming empiecen a bueno algunas ya lo hacían que también compiten con vosotros en las televisiones con sus películas que ahora estén metiendo películas gratuitas cuando antes se dan de pago y pongan tres denuncios delante estamos viendo esos cambios creo que Rakuten lo está haciendo no sé si alguna más estamos viendo como se están acoplando te dicen que te regalan pues venga te regalo este mes no sé qué bueno en el caso de Gigas ¿cómo veis vosotros eso en la televisión? porque es un competidor nuevo que se mete ahí en medio con la publicidad aquí hay dos cosas la primera entiendo que dentro del hacer de las marcas este es un hacer también yo me uno a la corriente solidaria me uno al hacer que me pide el espectador y doy un producto gratuito que antes cobraba pues cada uno lo hacemos con nuestras armas ¿no? telepizza las telepizzas y ellos dan películas porque es lo que tienen ¿no? entonces ahí perfecto ¿qué veo también? pues una una situación que nosotros llevamos esperando que se produzcan en algún momento también las SWOT ¿no? las las BUD de suscripción en algún momento tiene que parar esto la gente no tiene dinero de recursos para ser de HBO de Amazon de Netflix de Disney de Sky de tal en algún momento el modelo de pago de suscripción tiene que reventar ¿no? y no hay mercado para tanto y entonces es lógico que empiecen a financiarse con publicidad bueno ahí veremos cambios también parece ¿no? con estos tiempos tan movidos bueno es algo es algo lógico en Estados Unidos está pasando pues es lógico que aquí también pase y el tema de Uteca que estáis pidiendo con Uteca a través de Uteca que estáis pidiendo ayudas al gobierno eso como lo veis va hacia adelante eso es algo más que Uteca Uteca es pero también es a nivel global todos los medios bueno realmente la situación financiera ¿no? yo tengo la la suerte de estar en un grupo tremendamente rentable y sólido pero hay otros grupos que lo van a lo van a pasar peor ¿no? entonces realmente estaría bien cualquier ayuda por parte del del gobierno en otros países se está produciendo hoy leía cosas de Canadá hoy leía también cosas de Italia para poder garantizar la la diversidad informativa y para poder garantizar el papel de los medios por lo menos en situaciones en situaciones tan extremas ¿no? que nos que nos viene bien a nosotros pero le viene bien también al anunciante porque si lo que se está pidiendo es una exención fiscal pues los anunciantes también entiendo que se pueden aprovechar de ellos de esto porque ellos también van a tener los nuevos problemas para comunicar ¿y cómo está esa conversación con el gobierno? ¿creéis que acogerán bien que yo vea a Javier con ganas de apretar digo voy a echar yo una mano no te sé decir y tampoco sé si supiera si te podría decir en este momento lo hemos perfectamente entendido nuestra labor está hecha realmente no os puedo decir en qué punto está esto pero aunque pudiera no lo veías con lo cual nos estarías diciendo exactamente lo que nos estás diciendo con lo cual nunca lo sabré estoy poniendo cara de mucha credibilidad para que me creas que de verdad no sé nada bueno oye se nos acaba el tiempo pero que no quiero que acabemos esta conversación sin que cada uno de nosotros intentemos buscar lo habéis hecho en esta conversación pero vamos a acabar con buscando brotes verdes buscando luces al final del túnel qué cosas positivas vemos ahí al fondo una de ellas me ha gustado mucho la reflexión esta de bueno y los hábitos sabemos que se adquieren en 21 días tenemos 21 días y los tendremos todos para adquirir hábitos positivos también negativos pero espero que sea que otras cuestiones positivas leéis a todo esto que tiene muchas negativas claro no quiero tampoco yo trivializar ni ser superficial pero vamos a intentar buscar una cosa positiva Miguel yo yo creo que que positivamente de verdad que está sacando lo mejor de la de la sociedad lo mejor de de cada uno de nosotros lo mejor de cada una de las familias y demás y pensemos a lo mejor esto es una tontería ¿no? pero el hecho de la salida a los balcones a las 8 de la tarde yo creo que eso cambia a una sociedad y que el día que podamos salir evidentemente quizá ya nos salgamos a las 8 de la tarde a aplaudir pero pero ya nos miraremos de unos a los otros de una manera diferente mira Miguel voy a contar una cosa personal que tiene que ver con esto pero que me parece súper bonita yo tengo una una sobrina María que tiene nueve meses los últimos ya va a ser cada un mes pues no la veo evidentemente vive en Salamanca y nos vemos a través de videoconferencia ya pues todavía no sabe quién está al otro lado pero hay un hábito que está cogiendo me lo acabas de recordar me contaba ayer mi hermano su padre que todos los días salen al balcón con la niña a las 8 de la tarde a aplaudir y ahora cada vez que salen al balcón un poquito al que le dé el aire ella aplaude porque ha aprendido eso ha aprendido que salía al balcón es lo mismo que aplaudir bueno pues ahí está yo creo que eso de alguna manera de alguna manera tiene que influir no sé cómo todavía no sé cómo seguro seguro que sí aspectos positivos de todo esto Javier bueno yo lo que espero es que lo ha repetido Miguel varias veces es que esto ponga en valor la labor de voy a ser egoísta en este caso de los medios en concreto que ponga en valor la labor de las televisiones de los informativos y que empecemos también a prestar atención al dónde y no sólo al quién o sea yo creo que la industria publicitaria se ha dejado llevar mucho los últimos años por el tacticismo por el corto plazo por el producto por el targeting por llegar a quién y nos hemos olvidado de otras cosas que quizá representan más los medios a los que yo pertenezco yo esa apuesta en valor espero que se quede que no sea que la memoria no sea tan a corto plazo y que se quede un poco más en el tiempo y luego también la capacidad de mejorar yo creo que esto nos obliga esta obligación de saltarte los procesos de tener un campo de juego nuevo saber extraer de ahí aprendizajes para el futuro no el haber tenido que llegar a esta situación para cosas que no hacíamos pues porque no representaba demasiado dinero porque por pereza porque no va porque siempre se ha hecho así esto ya no existe entonces yo lo que espero es que de todo esto sepamos y aprendamos cosas que nos queden al futuro cuando todo esto pase Gerardo para mí varias cosas les comparto con Miguel que realmente está sacando lo mejor de nosotros y lo mejor de la sociedad y de las personas yo creo que estoy viendo ejemplos diarios personales o a nivel profesional en el ámbito personal o profesional y realmente la gente se está dejando el alma más allá de sus obligaciones con lo cual esto realmente pues es un la verdad es que es una satisfacción ver que vivimos en una sociedad donde hay gente buena y desde el punto de vista de gestión yo creo que bueno pues realmente hemos dado un salto cuántico en la manera de gestionar esto es una cosa que ya se venía avisando desde hacía muchos años de vamos a empezar a trabajar a distancia vamos a utilizar más la ofimática vamos a tener la conciliación todo esto ha sido de un día para otro realmente lo que nos está permitiendo es desde un punto de vista profesional dar un salto cuántico y avanzar lo que hubiéramos tardado posiblemente en una década en hacer y luego desde el punto de vista profesional ya personal de cada uno de nosotros nos va a permitir como única vez en nuestra carrera profesional ver un cambio de paradigma tanto de gestión como de mercado un cambio absoluto e inmediato normalmente estos son tendencias que se van produciendo durante los años y decimos anda pues hace 10 años esto no pasaba no no es que ahora vamos a decir hace un mes no pasaba esto o hace 3 meses no pasaba con lo cual yo creo que es una cosa también para los profesionales que estamos en esto el disfrutarlo es decir es que nos hemos saltado 10 años de golpe y hemos avanzado mucho con lo cual bueno yo creo que eso es una cosa que es apasionante Miguel ¿quieres añadir algo breve? bueno no es nada trascendente pero es que lo tengo que decir yo creo que una de las cosas buenas que deberíamos aprender de esto también y también para aligerar calendario es que yo abogo porque al Atlético de Madrid se le dé la Champions de este año ya que ha ganado al último campeón y yo creo que esto es algo bueno que también que podríamos llevarnos desde esta crisis totalmente de acuerdo aunque soy del Madrid totalmente de acuerdo diciendo 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 totalmente siendo del Madrid yo he hecho una enorme pausa valorativa no quiero entrar no quiero entrar normalmente Javier Javier Peraíta y yo acabamos esta conexión en el podcast de marketingdirecto.com con una sección que a mí me encanta suele venir preferida de una música redole de tambores que ahora no puedo reproducir pero la imagináis y se llama la sección la pequeña sección se llama Javier denuncia Javier denuncia Javier todo tuyo a ver si la semana pasada denunciamos a las marcas que nos cobran aquí 26 euros por el botecito este del G en las pazlas esta semana vamos a hacer un poco más positivo y vamos a hablar del supermercado de aquí abajo Aldi que está aquí cerca y de lo bien que está haciendo al menos lo he puesto de lo bien que está haciendo el tema de la separación de los metros que tienes que estar y sobre todo me ha gustado mucho el plexiglas el cristal que han puesto en las cajeras esto no lo había visto en los demás supermercados que voy cómo protegen también a sus cajeras cómo también los casillos anchos eso es un tuit que se merecía esta marca en este caso casualmente alemana encima que se lo merecía y que lo están haciendo bien también tenemos que aplaudirles lo habéis dicho antes también la gente que está trabajando en los cajeros pero no solo aplaudirles sino es que tienen que protegerlos las marcas también tienen que proteger a su propio personal con mascarillas con guantes con esto y a los que vamos a las tiendas así que ese era mi tweet positivo de la semana ya está perdona acaba de nacer una subsección Javier aplaude ves cómo íbamos a cambiar estamos cambiando estamos cambiando tú lo has dicho cosas positivas Javier también aplaude bueno oye que ha sido un placer enorme tener esta charla con vosotros se aprende mucho yo he aprendido muchísimo con Gerardo Mariñas CEO de Grupem Javier Andrés director de marketing de la 3 media publicidad y Miguel Gustrigo chef por post office de la web gracias a los tres y como siempre Javier Piedraita y marketingesto.com pues oye que estás haciendo de mí un medio casi experto en este mundo en marketing las marcas y la publicidad voy a acabar voy a acabar hechipo un veracito contigo Javier esta sector con la familia la que trabajará todo va a salir a la reacción porque es que esto es un sector fascinante a pesar de todo lo que estamos pasando y estas crisis pero aquí no nos aburrimos y mira aquí estamos y la gente nos apoya agradezco mucho el tiempo que habéis sacado que sé que ha sido difícil Gerardo no era fácil aquí cuadrar agendas y aquí estáis aunque sea las 2 y media un viernes en vez de estar comiendo con la familia así que eso también es un mérito y otro aplauso así de claro gracias a vosotros gracias gracias a todos un abrazo un placer hasta luego gracias